Esto ya lo vivimos, lo escuchamos, lo conocemos, lo transmiten con palabras nuevas o con un pretendido aire de modernidad o de ayornarse. Pero cuando hablan de flexibilización, lo que vamos a ver es pérdida de derechos, pérdida de salario y pérdida de protecciones para los trabajadores. Nosotros, incluso ellos cuando lo explican, dicen abaratar el costo laboral. Nunca hablan de reducir la rentabilidad del sector empresario. Siempre la crisis y la posibilidad de generar empleo se la reclaman al esfuerzo de los trabajadores. Y es algo que nosotros estamos dispuestos a enfrentar. Incluso nos parece como una cota de hipocresía o cinismo muy grande el asunto. Cuando ellos hablan de abaratar el costo laboral, tienen una idea de que se va a generar empleo a partir de aumentar, que la gente, que el empleador va a contratar a partir de abaratar los costos de contratación o los costos de despedir personal. Y nosotros sabemos que la gente contrata personal cuando tiene perspectiva de venta, cuando la economía está andando, cuando el mercado interno es fuerte y se consolida. Para nosotros, la posibilidad de generar empleo es que se reactive la economía, no precarizar aún más el trabajo. Es que si vos metés 300.000 personas a trabajar que no van a percibir un salario, que no lo van a poder gastar, o sea, vos puede que produzcas un poco más en ese momento, pero si esta rueda se replica de manera tal, se sigue enfriando, digamos, y la recesión o el consumo interno sigue para abajo. Y además se precariza aún más la situación laboral. Uno de los problemas del empleo es que los altos niveles de precarización y de informalidad. Nosotros tenemos expectativa en los sindicatos, pero sobre todo en los trabajadores. Nosotros vivimos con auspicio el posicionamiento de la corriente federal de los trabajadores del otro día. Estamos hace mucho tiempo trabajando con la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, enfrentando esto y en ese camino vamos a seguir. Y además sabemos que este inicio del año y esta discusión paritaria va a ser difícil. Y vamos a necesitar que los trabajadores asuman con mayor fortaleza la defensa de sus intereses. Porque hoy ya nos están diciendo que planean paritarias alrededor del 20%. Cuando nosotros ya sabemos el índice de los trabajadores que se produce... 23%, ¿no? Sí, ya ahí nos hicieron referencia de que perdimos alrededor del 6%. Sí, claro. Y la inflación interanual fue de más del 40% cuando ellos inicialmente empezaron a discutir alrededor de un 22%. Ese era el planteo de Prat-Gay. Ahora nos están diciendo el 20%. Dudamos mucho de su capacidad técnica, pero más dudamos de sus intereses. Entonces sabemos que las paritarias van a ser difíciles. Y es un momento de garantía. Gracias.